Uy, se viene bueno porque Vamos a reaccionar a unos minutazos Vamos a reaccionar a unos minutazos Vamos a reaccionar porque un amiguito de YouTube Un querido amigo de YouTube comentó uno de mis videos Uno de mis reaccionados porque yo lo subo a YouTube A YouTube por favor síganme, denle like a los videos Eso me serviría muchísimo Me comentó un tal Dante Uchiha 640 Por ahí es el nombre de esta persona Tenemos este Hombre, lo primero que hago es seguir a mis amigos ¿Qué pasa? Bueno, vamos a reaccionar gracias a Dante Uchiha Que se puso a comentar y a darle like Me gustó mucho Vamos a reaccionar a los videos de Estoy lo Caso Que es el alter ego o el personaje que creó Jace En su momento de 2022 Están muy buenos los minutos, eh A mí me gustaron mucho Y vamos a escucharlos No la bajes, no la bajes, no la bajes, no la bajes A la cuenta de 3, 2, 1 Abrazos para toda la gente Yo como ustedes soy un rap oyente Mucho respeto a la people que vino que hace que viva el ambiente Siguen las battles, estamos aquí en el combate Tirando los versos, esfuerzos del rapper Ahora en el ritmo, soy el distinto en el parlante Uy Tengo no rapeaba esta vaina, está bueno el drill Tema de locura, siempre perfecto Yo solo escucho el beat Joder Te lo lanzo en free Tengo rimas buenas, no me tiras crema Mira, se rape así Yo te mato en fin Soy un rapero, acelero en el beat Yo aparezco de acero, gané 3 a 0 al Madrid Soy el delantero de José Martín El balón se lo paso a popa La brazuca de Lucas Moura Soy un rapper bro, you know that Rápate con bomba y onda Tengo todas las rimas que arrepientas con bombas Que no son lacrimógenas Pero yo tengo el oro de la bóveda La nóveda mi compa Voy a hacer que esto se rompa Tú ya sabes que suelto una bomba Deberías retirarte porque sabes que te estoy ganando Desde la primera ronda No me interesa que no responda Hago los prinos para que te escondas Siempre me mantengo en mi onda Soy el mismo que ganaba cupos en rap tonda Me tocó les en su contra Me interesa lo que supongas En el ángulo que hay su conda Falta Tiempo Tiempo Bueno Falta Uh, el final estuvo como un poco raro el finalete, eh Como que él quería seguir o parar, no sé Pero mira, es que literalmente Cuando él se pone esa máscara Estoy locazo Ese era el trego Este... O sea, se vuelve todo flow Ya no es ataque ni nada Sino que fluye con la base Y tú quieres ver los bloopers Bueno, vamos a poner bloopers más adelante A ver qué tal A ver qué tal Los bloopers son chistosos, la verdad Yo he visto varios videos tipo así Y son muy buenos Eh... Lo bueno de Jace Lo bueno de Toy Locas Es que fluye literalmente con la base O sea, hasta hace un drill perfecto Cayendo justo en la base Cuando para, cuando inicia O sea, esa es una forma de fluir Demasiado difícil de encontrar y de conseguir, eh Manos arriba, manos arriba Aquí fue cuando lo presentó Eh, ya, wey, ya, wey, ya, wey, ya Saludamos en... Yo, 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 yo Mano, te tiro los versos Mi hermano, paro, no pienso Ufff Disparo, reparo en los tensos No me comparo, no busco un ejemplo Oh, 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 oh Más loco, más raro Mi hermano, yo no me avergüenzo Y ahora los audios hasta me saludan Y dudan que yo sea de este universo Oh, 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 oh Es el rap del gremio Tengo mucho flow El tuyo para mí es pequeño Oh, 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 wey Yo tiro las rimas Y en tu cara las diseño Todo calmadito, eh Si quieres mañana ven a mi casa Y te enseño Yeah, man Siempre con style No sé Muay Thai Golpe freestyle XL all right Hola, Giselle Se mueve G9 en el área Camino 30.000 hectáreas Me siento en Dubai Yes Yo soy lo Bye, bye Llego, Jack Digo bye, bye Hago que el balón no caiga Good morning, bad night Tengo el tesoro de Adyakna Llego fuego como el magma Pero anorgulloso Aunque me falta ir a Mosquegua y a Tacna Y pronto Te tiro mil combos Tiro mi ton Y domino Dipongos En mi pongo Para mí lo dispongo Yo soy Harakiri Estoy chillin' Tonto Música de Stevie Wonder Pongo los trasplantes Ojos deslumbrantes Condor de los Andes Mano No lo hable Soy lo hable Responsable Si el doy lo establece Se establece en el sample Uy, se quedó sin voz Mano, tranquilo Oh Estuvo muy bueno El inicio de este minuto De verdad Estuvo demasiado violento Un, dos, tres Uno Rap Yo Free con mi bro El Juanjo Siempre veloz Como por el Sanjo Si es que está mal De los Sanjos Soy locazo Paso y avanzo Uy No es para tanto De verdad que yo te estoy matando Ya lo demostré Que el improvisé Que la dominei Chalacón de rival Yeah Uy Cuando salgo Sé bien Cuánto valgo Mano Laca Valgo Todo lo caso Conectando Todo lo caso Está rapeando Yeah Ey Como en este triste Meti Tres mil Esquil Ves mi estilo Y mi rango Oh, yeah Jota Mi pana Men Compana Traje La manzana Men Oh, oh No sé si es que a mí Tú me ganas Yo nunca me voy Por las ramas No es cana Si sientes el freestyle Come on Yeah Uy Oh, oh Demasiado con un midi Tú, Ana A veces no puedo comer La hamburguesa Que te trata La que me llama Yeah Oh Y hace rato Me estás haciendo así Vete a tropa aparte Estoy haciendo arte No entiendes Que es el estandarte El cual yo controlo Si yo empiezo a rapear Quiero solo Tú no puedes cuando yo la tomo Tú eres un pollo Yo el fuerte del pollo Uy Sí Tú ya sabes Que no es por cogollo Y después de que pierdes De tantas lágrimas ¿Podría formar un arroyo? ¡Una vacuna más! Oh No, eh Mira la cara de él, eh Yo fui Lo sé Y no me disculparé Pero no importa Ya dije que el resultado A mí no me interesa Yo vine aquí Para poder demostrar El talento Que hay en mi cabeza Demasiado 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 flow Cuando entra Todo el ocaso Todos sus minutos Son como una canción Y ¿Qué tal? Giselle No, bueno Yo estoy bien Estoy bien Este, ahorita Después de una horita Reaccionando Nos ponemos a jugar Un poquito de Fortnite Con Sula Wonder Sula Mita Suli Mi amor Y Este No se escribe así Se escribe Brian con Y Y ya está Mi mamá Quiso ponerme un nombre Un poco americano No Para propaganda Porque Me tratan así Eso Ahí está Uy 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 Iba a ser más buena ¿Eh? No como como Drácula Ya Llego hasta el cielo Porque yo he sonado Espectacular Te jode que Aunque tú ganes Mi cara Siempre va a estar En la carátula Oh 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 Yes 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 Toilo Es un lunático Hablo de periodismo Hago sellos ritmos Por eso estoy ganando Ey Yo no te hablo De ser periodista En el boom Sin ser un periodista Parece que a negros Rompí su columna Uy Uy Más ya buena Ok Hey 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 Man Yeah 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 Check it Ok Se lo damos en tres Una Toda la people levanta la mano Y el puerto tratero Raperos del free Un fijo en la norma Para esto nací Sobre el beat la partí La pared de pecho y le di Yo no cosecho la Wii Tengo Playstation y Wii Me lo compré para mí Están invitados A que les enseña a jugar por ahí Tengo los mandos Le mando con power Me escucha tu agua Y tu tía Y tu pri No tengo yo Tampoco suprir Tengo la forma Transforma en el beat Bro give it to me I don't know No lo sé Cargo el flow en la pared EFMS Se merece al toy Ok, ok Hey Dime quien más te lo hace Patada del clase Te rimo Termino la frase Termino la clase Domino Te rimo en compases Compases de Pedri De Inésa De Shabby O de Gabi Luego soy como Skari Yo empecé a esquilar con Skari Pasaron los años Y ahora soy el daddy Y le mando un beso a la Mitch Tengo mi short y no bitch Esta mierda es para mí Saludo también a mi viejo Mi hermano También a Luciana Luego para la mamama Nos estamos y ellos me aman Mi familia es mi motor Yo le pongo las ganas Puta que gana Mano yo lo hago con pana Muchos critican al toy Y no entienden que el toy Está todo chorreado en su cama Con mi flag y tranquilo Y miran y yo ni los miro A veces me voy y no rimo Ya no sé por dónde mierda sigo Yo quiero ser igual que los Beatles Quiero meter el gol como Pirlo Ya no se me empatea que decirlo Con gente de Trujillo Me sale lindo Por esta gente que yo brindo El poder de Juanca no lo extingo Es tan lindo Que me gustaría quedarme hasta el otro domingo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Y por qué no me quiero dormir El camino que quiero elegir Tengo el elixir de la vida Normal que en el beat te lo diga ¡Uy! ¡Para mí es mi vida! Así que no me digan que no Si es así, maniga ¡Oh, man! ¡Oh, shit! Yo pensé que no me ibas a acordar Perdón si estoy fuera de lugar Porque mi juevada la quiere firmar Sí Le voy a contar lo que hizo Me cazé un rato ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo con un zapato! Después me dijo que voy a pedir Que me aumente en el contrato Y encima me puso una firma Que me llega al pincho La voy a quitarme Llegó hace rato ¡Ja, ja, ja, ja! Esa mierda es falta de respeto ¡Oye! Pensé que tú eras mi neto Pero a borrarla te someto Porque eso pa' ti no es un reto Y después de eso Te tienes que dedicar a escribir Soy un gil en un soneto Y soneto Lo que digo Va a ser honesto Tú me tendrías que parar Porque si no yo sigo Ese es tu puesto Yo sé que por supuesto Me en te contesto ¿Ves lo que muestro? Esto no es un refresco Freestyle a Trujillo le ofrezco ¡Uuuuuh! Uy, terminamos con los minutos de Toy, ¿vale? Terminamos con los minutos del Toy Muy buenos esos minutazos Es muy buenos Unos que parecen literalmente Como si fuera una canción O sea, totalmente demasiado buenos Cuando Jay se mete en modo Toy ¡Use NSG bien! Todo lo que quierasoly